Fue confirmada la muerte de tres personas heridas por arma de fuego que aparentemente estaban ligadas al crimen organizado en un nuevo enfrentamiento ocurrido en caminos vecinales hacia el oriente de la comunidad de Saric, informó José Larinaga Talamantes. Se logró ubicar hacia el oriente de la comunidad de Saric, pegado a la línea de Fonteriza, en una brecha totalmente inaccesible. Además, debido al estado que se encuentra por las lluvias, se ubicaron tres cuerpos sin vida, presentan heridas producidas por arma de fuego. El vocero de la Procuraduría General de Justicia del Estado señaló que se logró la detención de dos personas, de las cuales no especificó detalles, pero se encuentran declarando en estos momentos ante el Ministerio Público y afirman ser parte de grupos dedicados al narcotráfico que ya están identificados. En el lugar se aseguraron dos armas de fuego, un fusil de asalto 7.6 por 39 milímetros conocido como cuerno de chivo y un arma larga de repetición calibre 30 milímetros. De acuerdo a las primeras investigaciones que se tienen, se ha podido establecer que aparentemente este vehículo tipo van cargado con drogas se dirigía hacia la línea fronteriza con Estados Unidos y era escoltado por las unidades que se encontraron donde a su vez encontraron con un grupo rival e inició la agresión. La rena de Talamantes manifestó que autoridades estatales y federales en conjunto con elementos militares se encuentran operando en el área de manera aérea y a pie, pues a la zona no se puede tener acceso por medio de vehículos debido a las lluvias. Declaró que hasta que se terminan las investigaciones no pueden ligar ese enfrentamiento con el ocurrido la madrugada del 1 de julio en las afueras de Tubutama y parte de Saric, en donde murieron 21 personas. ¡Suscríbete al canal!